Un día yo me largué de mi pueblito querido Porque traía muchas ganas de llegar al otro lado Pero allá en la frontera me tuvieron enjaulado Mi madre me lo decía, hijo no me dejes sola Porque me da mucho miedo no poder volver a verte Mis días están contados y se me acerca la muerte Madre no me digas eso, solo Dios sabe mi suerte Tengo la fe de algún día a mi lado volver a verte Mi madre me lo decía, hijo no me dejes sola Porque me da mucho miedo no poder volver a verte Mis días están contados y se me acerca la muerte Madre no me digas eso, solo Dios sabe mi suerte Tengo la fe de algún día a mi lado volver a verte No me digas eso, solo Dios sabe mi suerte Gracias.